Marinera, marinera de responderle a la voz de mi ansiedad de tragedia por el dolor de mi muerte o por mi libertad de mi angustia de mi ansiedad de mi ansiedad de mi ser de trofeos de emoción por mi muerte o por mi vida quítame gallero de aguas para reírme y mi algo tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado en casa gallero de el sol gallero de aguas que gallero de aguas que soy un gallito gallero de el pecho que gallero de aguas que gallero de aguas que gallero de aguas que en el cielo se han de morir gallero de aguas que gallero de aguas que gallero de aguas gallero de aguas gallero de aguas que gallero de aguas gallero de aguas no se consiguen que gallero de aguas de aguas úsica Y quítame, gallero traba, cara, relleno y criado, tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado, tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado, tengo la caña, gallero traba. Voy con todos. Que soy un gallito cristo. Que soy un gallito cristo. Que soy un gallito cristo. Que a ti yo me beso en cuatro, que me voy a morir venciendo y al que me voy a matar. Que soy, que soy un gallito Oh sin de morir Matándonos